Al inicio hablaban conmigo y decían que no iba a ser titular, eso estaba claro, pero que iba a jugar minutos. Ahora me sorprende el tema y creo que es un poco por el tema del dedo, que todavía tengo la protección, que todavía tengo que jugar con ella y le veo un poco por ese lado. Ahora mismo no sé qué vaya a pasar o qué vaya a suceder conmigo. Bien, no se habla mucho de él, se bromean algunas cosas cuando lo ven en la televisión, pero no se habla mucho de él en el aspecto del juego. Creo que los que lo conocieron están a gusto, no sé si sea porque ya se fue y ya estamos a gusto o porque realmente lo estén. No sé cuál era la situación con él en el equipo, pero ahora mismo creo que nadie habla y nadie tiene ningún comentario sobre él. Lo del jugar pocos minutos es un poco desesperante, pero ya veremos la temporada larga y veremos lo que va a pasar en un futuro. En los viajes bromeaba mucho con él, todo el tiempo estábamos bromeando, estábamos hablando, se extraña, pero creo que es bueno que nadie hable español aquí, porque así practico más el inglés todos los días.